¿Qué tal? Mi nombre es Marco Álvarez, soy parte del Departamento de Desarrollo Humano y hoy te voy a compartir pues algunos tips que puedes utilizar para cuando te tengas en un momento de ansiedad. La ansiedad como tú sabes es percibir de alguna manera una amenaza como la hemos estado percibiendo últimamente con el sismo y es muy común que tengamos algunos síntomas que bueno ya te han explicado y que tú ya conoces. Uno de los tips muy principales sería ser consciente de tu propia respiración, date cuenta cómo estás respirando, cómo inspiras, cómo exhalas, el ser consciente de cómo está fluyendo el aire en tu cuerpo puede ser un gran tip para poder reducir y controlar tu respiración y reducir la ansiedad. El segundo tip sería llama a una persona con la cual tengas mucha confianza, una persona que sea cercana a ti, que su sola presencia o su sola voz te puede generar calma, puede ser alguna amiga, algún amigo, un familiar, alguien cercano a ti que su sola presencia te haga sentir paz y te haga sentir calma. El tercer tip es sal a caminar y de preferencia en contacto con la naturaleza. El salir a caminar nos relaja en sí misma, el hacer un poco de ejercicio, pero el estar en contacto con la naturaleza puede ser muy revivificante para nosotros y generar una sensación de paz, armonía y calma. El cuarto tip sería busca de alguna manera ser consciente de cómo estás percibiendo tus sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna forma como escuchas, como sientes, como hueles, como ves, sé consciente de cada uno de estos sentidos y de alguna manera eso te va a hacer también hacer, quitarte esa despersonalización que nos genera la ansiedad o el estrés postraumático, de alguna manera el estar en contacto con la adversidad. Y el quinto tip sería toma un baño caliente, ¿sale? Podría ser a lo mejor muy simple este último, pero podría ser muy, muy benéfico para tu salud el generar paz y calma a partir de que el agua fluya por tu cuerpo y sentir esa sensación a lo mejor de tibieza en tu cuerpo. Toma un baño caliente, utiliza estos cinco tips para reducir la ansiedad.